En términos, perdona, de diversidad, por ejemplo, uno de los temas que está dentro del Next Generation U es también, aparte de la sostenibilidad, el tema digital y tal, también está el tema de la diversidad, ¿no? ¿Esto en cómo se puede traducir? Quiero decir, ¿en qué se puede traducir en concreto? ¿Por qué? Porque el tema es importante, ¿no? Bueno, al final es cierto que muchas veces la reflexión, que es evidentemente socialmente muy buena, yo creo, es difícil llevarlo al plano económico, ¿no? Al final aquí lo que se trata también es, pues yo creo, de sistemas igualitarios a la hora de la cúpula directiva de las principales compañías, que repartos a lo mejor que son prerrogativos por mandato legal y no tanto por quizás eficiencia propia. Y, pues bueno, pues al final sí que ahí vemos que puede haber cierta sobredimensión en algún tipo de administración que quizás no sea la más eficiente a la hora de canalizar recursos, ¿no? Por lo que tú dices, por el tema de un pragmatismo real. Es decir, aunque nosotros sí que estamos totalmente, apoyamos lo que es un gobierno corporativo sano, pues de igualdad de oportunidades, que haya un, digamos, una ponderación en lo que pueda ser el colectivo, pues digamos, que estén más marginados socialmente, pero que nosotros sí que creemos que puede dar cierta sobrecapacidad, sobre todo en el término público. Ahí sí que somos un tanto, digamos, más críticos. Sí, porque yo creo que ahí también, siendo que eso es un tema cultural, yo creo que tendría que hacerse mucha inversión también bajo el punto de vista de la educación, bajo el punto de vista de la preparación. Por ejemplo, sabemos que en el mundo femenino la presencia en todo lo que son las signaturas STEM es muy vaca y el futuro está ahí, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, paréntesis.